Hola amigos, hoy quería hablarles sobre un artículo que se llama la evolución y la adaptación de los mamíferos a la vida en el mar y fue escrito por Luis Medrano González, Karina Acevedo Whitehouse y Aurora Paniagua Mendoza y se los voy a dejar en la descripción. Los mamíferos marinos pertenecen a cinco órdenes que evolucionaron de manera independiente a la vida marina por lo menos nueve veces. Los diferentes procesos de evolución consistieron en adaptaciones que casi siempre incluyeron morfología fusiforme, gran tamaño corporal, grandes almacenes de grasa subcutánea, capacidad de concentrar orina, grandes almacenes de oxígeno en la sangre y los músculos y el desarrollo de la audición bajo el agua. Los cetáceos y sireneos se originaron a principios del eoceno hace aproximadamente 50 millones de años, posiblemente en relación con los climas cálidos y secos que obligaron a los ancestros de estos animales a buscar comida en el mar. Los cetáceos son descendientes de artiodáctilos y por este motivo ambos grupos se clasifican en un solo orden denominado certáctiodáctilo. Los cetáceos tienen una relación genética particularmente cercana con los hipopótamos pero estos últimos se originaron apenas hace 15 millones de años. Recientemente se descubrió una nueva familia, los raoélidos, del eoceno medio en el sur de Asia, la cual parece ser el grupo hermano de los cetáceos. Los raoélidos eran ungulados anfibios de agua dulce del tamaño de un mapache, lo que significa que los cetáceos no se originaron por un cambio del medio terrestre al acuático sino con un cambio de hábitos en este último, probablemente de transición a comer peces y otros animales acuáticos y también por el desarrollo de la audición como la principal forma de percepción. Los primeros cetáceos fueron los arqueocetos que se originaron en el eoceno temprano hace prácticamente 50 millones de años en los márgenes asiáticos del antiguo mar de Tetis. Este era un mar tropical que en el eoceno circundaba todo el planeta y del cual quedan hoy en día los mares Aral, Caspio, Negro, Mediterráneo y Caribe. Las familias más antiguas de los arqueocetos son los paquicétidos y los ámbulosétidos del sur de Asia que eran de hábitos anfibios. Arqueocetos posteriores se distribuyeron por todo el mar de Tetis. Los primeros sireños fueron los prorrastómidos que se originaron en el lado occidental del mar de Tetis, lo que hoy en día es el Caribe. Cercanamente relacionados con ellos están los protosirenidos y los primeros dugónguidos, los cuales se dispersaron por el mar de Tetis. Los sireños están cercanamente relacionados con los elefantes y ambos tienen una dentadura similar. A diferencia de los cetáceos que se hicieron carnívoros, los sireños son totalmente herbívoros y probablemente por este motivo nunca fueron diversos. En cambio, los cetáceos pueden comer animales como zooplankton, peces de diferentes tamaños, cefalópodos, tortugas marinas y otros mamíferos a los cuales capturan entre la superficie del mar y las profundidades abisales de maneras muy distintas. Los pinípedos y desmostilios se originaron en el oligoceno hace unos 30 millones de años. Este fue un periodo de varias glaciaciones provocadas por los cambios en el flujo de energía en los océanos y en la atmósfera cuando Australia se separó de la Antártida y la Antártida migró al polo sur. De manera general, durante el oligoceno ocurrieron cambios de diversidad en los mamíferos, se extinguieron varios de los grupos que habían evolucionado en los climas cálidos del eoceno y algunos pocos se adaptaron a los climas fríos del oligoceno. Se diversificaron y dieron origen a los grupos actuales y a otros que luego se extinguieron. Los pinípedos se originaron como parte de una diversificación de familias relacionadas con los osos, a las que en conjunto se llaman arctoideos. Los pinípedos más antiguos son los enaliártidos, que se originaron hace 25 millones de años en el Pacífico Norte y son los ancestros directos de los lobos marinos. No está clara la relación filogenética que hay entre las tres familias de pinípedos, los lobos marinos, las focas y las morsas, pero es claro que tienen un solo origen. Probablemente de la dispersión de los enaliártidos en el Pacífico Norte se originaron las morsas del Ártico, las cuales a lo largo de su evolución se dispersaron al Atlántico Norte y de ahí al sur para luego volver al Pacífico Norte antes de que se cerrara el Estrecho de Panamá. Finalmente se establecieron de nuevo en el Ártico. Las focas se originaron entre el Ártico y el Atlántico Norte desde donde se dispersaron al Mar de Tetis. Por este motivo hay focas en los mares Caspio, Negro y Mediterráneo. Luego fueron al Pacífico Norte antes de que emergiera este estrecho en Panamá, al Atlántico Sur y a la Antártida donde ahora las focas son abundantes. Los desmostilios se originaron también en el Pacífico Norte hace menos de 30 millones de años. Eran herbívoros como los sirenios con los cuales están cercanamente relacionados. Los desmostilios fueron muy poco diversos, no se dispersaron a otras cuencas oceánicas y se extinguieron hace 10 millones de años. Su origen en el oligoceno coincide con una diversificación de los sirenios en el momento en que aparecen los hidrodamalinos del Pacífico Norte, los duonginos del Índico y del Pacífico y los manatíes en el Atlántico. Por otro lado, los cetáceos actuales se originaron también durante el oligoceno hace aproximadamente 30 millones de años, luego de la extinción de los arqueocetos. Los cambios ambientales del oligoceno se asocian a una divergencia en la manera de la alimentación de los cetáceos que originó por un lado a los misticetos que comen zooplánton, peces pequeños y crustáceos y los filtran entre dos hileras de barbas adheridas al paladar y por otro lado los odontocetos que se alimentan de presas bien grandes. La vida en los ríos también ha evolucionado por lo menos tres veces en los cetáceos actuales. Aquí tenemos como ejemplo este delfín del río. Algunas especies como la nutria marina, el visón marino y el oso polar se originaron entre finales del mioceno y el pleistoceno como parte de una diversificación de familias a las que ellos pertenecen y que también está en relación con los cambios ambientales, sobre todo por las glaciaciones del pleistoceno. La nutria más antigua en el registro fósil es Mionictis de Norteamérica que vivió entre 16 y 7 millones de años atrás. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre los mamíferos marinos. Si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.